¡Suscríbete al canal! Con esos recursos construimos torres, defensas, muros y demás, unidades también Para defendernos del asedio de los enemigos, ¿vale? Está bastante guapo, llegará para diciembre si no me equivoco, esto es la demo Y lo que he jugado, lo que he visto me ha llamado bastante la atención Puede que os guste también, también tenemos como un héroe que sube de nivel Y nos van dando recompensas y mejoramos pues en general Me recuerda mucho a juegos como Age of Darkness o incluso They Are Billions, salvando la distancia En el sentido de que tenemos un pueblo, tenemos una base y nos van asediando, ¿vale? En ese sentido, ya sé que They Are Billions, zombies, oleadas, hordas y tal Y Age of Darkness también, pero en el sentido de que tenemos que defender la base, ¿vale? También un poquito a los orcs y quizá un poco Retropolis también Bueno, ya lo veréis En fin, vamos a empezar la misión Let's go Toquecito roguelite porque matamos hordas de bichos y vamos subiendo de nivel Y nos van dando recompensas, mejoramos el héroe, mejoramos la base Nos dan tropas mejores, etcétera, etcétera, ¿vale? Bienvenido a Warlords El objetivo del juego es defender tu... Tom Hall, es como un ayuntamiento, algo así De las hordas de enemigos, derrota a los enemigos, etcétera, ok Entonces, tenemos esto, ¿vale? Aquí tenemos nuestro héroe ¿Dónde está nuestro héroe? Aquí Buenas tardes Galahad se llama ¿Podemos marcarlo de alguna manera? Vale, control 1, fijamos al héroe Entonces, ya nos están atacando O sea, no nos dan ningún tipo de tregua Venga, defiende Galahad Entonces, aquí podemos ir construyendo todo, ¿vale? Vamos construyendo, consiguiendo recursos Y aquí podemos construir, por ejemplo, torre de... No Barraca de tal Una mina no puedo Esto tampoco Torres tampoco Ah, sí, torres puedo, mira Torre de flechas Me pide 400 de madera Bueno, no tengáis muy en cuenta ¿Puedo hacer muros ya? No tengáis muy en cuenta El rendimiento del juego Ni esas cosillas Ya sabéis que... A ver Early access Demos Todo es mejorable ¿Vale? Oye, 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 oye Otra torre ¿Se lo cargan? Bueno, pues se lo cargan Galahadijo, espabila Mira, hemos subido nivel Tenemos esto de aquí Muros de nivel 2 Rango de arqueros De nivel 1 Tu héroe se mueve un 30% más rápido Enciende su arma Y daño extra Granjas de nivel 1 Yo creo que las estructuras, ¿no? Arquer y range 1 Te permite construir El tier 1 De rango de arquería Lo que necesito es construir Granja, por ejemplo Vale, pero ¿Cómo puedo construir cosas? Ah, necesito recursos Lumber Mill Esto es para extraer oro Esto es para extraer hierro, supongo Defiendo por aquí Esto es para extraer piedra Que nos hará falta, supongo Aquí muros y demás, ¿no? Nos hace falta una torre de esta Pero... Tenemos el Lumber Mill Bien Destruir Reparar Vale Esto extrae bastante, ¿no? A ver Cuando se llene esto 120 Vale, otra torre de estas Ah, las caravanas hay que protegerlas Creo, ¿eh? A ver La caravana hay que protegerlas, ¿eh? A ver Lumber Mill a nivel 2 Alker Range Los espadachines Serán mejores O sea, una versión mejorada Con 20% más de vida Muros de nivel 2 Bendición de la tierra Incrementa los puntos de vida del héroe El 35% Nah Lumber Mill a nivel 2 El Lumber Mill es esto, ¿no? Level 2 ¡Olé! ¿Y ahora cuánto extraes? 250 Papito Esto de banderas No sé qué es El número máximo de unidades Que puedes tener Ah Las granjas te aumentan Vale Mira, granja En recluta Vale Vamos a poner esto Para reclutar tropas A ver cómo es Claro, entiendo que las tropas Cada vez van siendo más numerosas, ¿no? Vamos a poner un muro aquí ¿Esto qué es? Un botín Ah, 20 de madera A ver Stomp Estudan los enemigos Cercanos al héroe No pueden moverse Durante 6 segundos Muros de nivel 2 Arquerie Range Level 1 ¿Qué es el Arquerie Range? Ah, esto puede ser Arquería, ¿no? Para contratar arqueros Puede ser A ver Masacrados, ¿no? Voy a levantar muros ¿Qué es esto? Ah, puerta Me pide 300 de madera Voy a hacerlo también, ¿eh? Opa Hay que mejorar las torres, ¿eh? Reparar 20 de madera A ver Swordsmen Ah, mira, ya está Pues voy a poner este aquí Y al héroe aquí Que tenga un poquito más de apoyo, ¿no? Level up Herramientas de... Carpintero Puede ser Incrementa Increíble Ah, vale Ganas 30% más de madera Pero la madera Al final me va a sobrar Seguramente Velocidad del héroe Venga Mis tropas ¿Qué pasa aquí, tío? Open the gates Ah Que tengo que abrirlo yo ¿Esto qué es, por cierto? Ah Ah, el mazo Ah, que tienes un mazo Esto hay que mejorarlo, ¿eh? Al que de range ¿Vale? Una granja Lootea, lootea, lootea Como veo, coño 103 Para... Bueno, me sobra, ¿no? A ver Mmm... Venga, dale ¿Vo a repararlo? Yes Y se va reparando solo Ok Lo que ya me sobra Llega un punto que te sobran los recursos ¿Puede ser? Hostia, empiezan a ser muy tanques los enemigos, ¿eh? Joder, pero vienen demasiados enemigos Demasiados, ¿eh? Otra tropa Venga A defender, a defender Vale, torres de nivel 2 Muros de nivel 2 Vale Ahora puedo upgradearlos, ¿no? Muros de nivel 2 Muros de nivel 2 Defense Spikes A ver Escudos de asedio A ver eso Mira, los pinchos ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Level 2 ¡Equipo! Oye, ¿no hay ni un solo descanso de tropas enemigas? Aquí está la barra de experiencia Aquí abajo Uf, que se mueven muy lentas las tropas, ¿eh? Da la vuelta ¡Squad lost! He perdido una tropa Oye, torres de nivel 2, por favor Me gustaría poder Esto ¿Será que no tengo lo de torres de nivel 2? Arrow Tower 1 ¿Y cómo mejoro, tío? Es que torres de nivel 2 es necesario, ¿eh? No puedo mejorar de ninguna manera O sea, desarrollar nueva civilización No sé si me explico Eh, loco ¿Qué está pasando? ¿Qué calentada es esta? Y al héroe Al héroe Me lo están haciendo polvo, ¿eh? Voy a morir ¿Me lo matan? A ver ¡Holy flame! Vale Me destruyen todo, tío Los escudos contra arqueros, ¿no? ¡Me muere el héroe! ¡Pero qué cantidad de enemigos! Escúchame, tiene que haber alguna forma de... A ver, puedo hacerme una granja y contratar más tropas Ya lo sé Pero igual lo suyo es morir 260 de oro Adquirir nuevas cartas a tu colección Vale Supongo que hay que perder primero, ¿no? Voy a llegar a los 10 minutos Si no pierdo, en 10 minutos Tiro su render ¿Qué pasa? ¿Un boss o algo? ¿Qué pasa? Demasiados bichos La caravana se va al hoyo Nos vamos a perder, ¿eh? Voy a construir aquí dos granjas Me permite construir más tropas ¡Madre! Todo lo que hay por ahí arriba ¿Qué es esta locura? Pero mi única defensa es esta, ¿no? Vale, cae el muro ya Bueno, escúchame 10 minutos ¿Esto qué es, por cierto? Ah, que puedo Ah, no Creí que podía cambiarles Suerme en barracas de nivel 2 Ah Puedes mejorar tus tropas A un tier superior Bueno, da igual Vamos a perder No pasa nada Y puedes construir torres Aquí dentro, ¿no? A ver A ver Arqueros Ah, sí, sí Eso ya lo tenía yo Esto Demolé Arrow Tower Me destruyen todo, ¿eh? Al héroe me lo han matado Las tropas me las han matado Me han destruido Me han ganado Claro, me imagino que en la siguiente partida Ya puedo gastar el oro, ¿no? 300 de oro Es bastante 6.000 de madera, tío Destruidme todo ya, por favor Venga, os ayudo Lentos, que sois lentos Venga Venga, destruidme esto Madre mía Wow Vale Menú principal A ver Ah, no puedo comprar nada Claro, porque es la demo, ¿no? Deck Builder Call Shop Don't Hold Ay, tío Qué pena Eh, pues se me ha hecho muy corto Se me ha hecho súper corto En la versión final Me imagino yo Que podremos comprar Claro, en la versión final Podremos comprar más cartas Me podrían haber dejado Comprar algunas cartas Y ver un poquito más, ¿no? Torres de nivel 2 Torres de nivel 3 Seguramente hay Barracas de nivel 2 Muros más grandes Más fuertes Más resistentes Mejoras para las tropas Etcétera, etcétera Eh Me ha gustado bastante Lo que he visto, ¿eh? Me ha gustado bastante Gente Ni 20 minutos de partida Cortito Pero oye Me ha dejado buen sabor de boca Creo que las animaciones Y el control de las unidades Podría ser mejor Porque es un poco Clunky Pero oye Ay, mire Puedes mejorar el Don't Hold También Me imagino que para que Genere más oro Genere más madera Cosas así Guay, tío Guay Gente Un likecito Suscríbete Esas cosas Y cuando saca La versión final La probaremos 100%, ¿vale? Un besito Y nos vemos Chao Un besito 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 Un besito